La gente que pagamos honestamente nuestros impuestos, el hecho de saber y de conocer que los grandes defraudadores, los que más tienen, los más ricos, los que sí han vivido por encima de sus posibilidades, que estos encima tengan una amnistía fiscal por parte del Gobierno de esta magnitud. Eso, naturalmente, ayuda poco a que se incremente esa conciencia social y fiscal necesaria que tenemos que tener los ciudadanos de que pagar impuestos es bueno desde el punto de vista que eso es lo que nos permite que podamos tener prestaciones sociales que, de otra manera, no tendríamos el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y la mayoría social de nuestro país. No consiguen, desde nuestro punto de vista, cumplir con el objetivo que persiguen. Dicen que el objetivo es controlar el déficit. Y para nosotros el problema, aunque el déficit puede ser un problema, evidentemente, pero no es el problema fundamental y el problema esencial que tiene la economía española. Nos están hablando de la deuda pública como un problema importante. Todo el mundo lo conocemos, pero aquí está el gráfico, que es muy elocuente. La parte de arriba es la deuda privada que hay en nuestro país, especialmente de la banca, de la que no es responsable la ciudadanía española, porque la ciudadanía española no es la que ha tomado la decisión de incrementar la deuda hasta estos niveles tan altos. Es la parte de arriba del gráfico y la deuda pública es la parte de abajo del gráfico. Es decir, en la deuda pública estamos por debajo todavía de la mayoría de los países de la Unión Europea en cuanto a deuda. El problema de España, reitero, lo tiene la deuda privada que han generado los bancos en nuestro país por esa política especulativa que han hecho a lo largo del tiempo, consentida, tolerada e incluso incentivada por parte de los gobiernos que han presidido la vida política española.